Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte ya que es gratuito. La amargada Belén Esteban sonroja a María Patiño y provoca su mayor tierra Trágame. Nos vamos a poner un poco en situación. Belén Esteban ha sido la responsable de que María Patiño se le vea el plumero una vez más. Y es que la colaboradora de Sálvame y su compañera mantienen una relación en la actualidad que durante muchos años fueron completamente diferente a lo de ahora. Ahora son grandes amigas pero en el pasado fueron enemigas acérrimas. Se tiraron los trastos a la cabeza en los platos de televisión y se dijeron barbaridades mutuamente. Luego ambas se reunieron en Sálvame y todo lo anterior quedó borrado. Pero que no hablen del pasado no significa que no exista. Y del mismo modo que María Patiño ha cambiado su forma de ver las cosas con Belén Esteban, de la que dijo muchísimas cosas negativas en su momento. Ahora lo ha hecho con Rocío Carrasco y Antonio David Flores. Pero no vayan a creerse que ha sido una cuestión de cambio de opinión sin más. La periodista se arrima al sol que más calienta y en función de los intereses que tenga se pone a favor de un personaje u otro. Como vamos a ver en un vídeo a continuación. Hace unos años llamaba a Amargada a Belén Esteban delante de toda España y le decía que iba vendiendo penas en los medios de comunicación por su hija con Jesús Lim. Ahora le parece perfecto que Belén haya vivido más de 20 años a costa del torero. Hipocresía, cinismo y doble rasero que ha repetido con el caso de Antonio David y Rocío Carrasco. Vamos a ver un vídeo en el que María Patiño y Belén Esteban se echaban los trastos a la cabeza en el programa Salsa Rosa de Antena 3. La historia de madre de niña tal. Ya estoy harta de que te metas con todo el mundo. Oye, perdona, yo te he dicho la historia de nadie. Porque grites más que nadie, dejes a la gente tirada. Ya estoy harta, Belén. Se acabó. ¿Entendido? Ya estoy harta. ¿Eh? Se acabó. Ya está bien. Ya está bien. ¿Eh? Que hay que ser un poquito más humilde que tú estás aquí centrada gracias a Jesulín. ¿Entendido? Porque has tenido hija con él. Y tienes que ser más humilde. Y dejar ya de ir con aires por ahí como si fuese la estrella del cielo. Perdona, yo con aires. Perdona, yo con la puerta de la antena. Y además, aparte de esto, ¿sabes lo que te lo prenecesitas? Alguien que te quite las penas, guapa. Además de verdad. Además de verdad. Lo primero, voy a contar. Yo no he vendido de madre de pena, de nada. ¿Me entiendes? No, perdona. Yo he sido una madre que ha estado muy enamorada del padre de su hija. Como todas las madres. ¿Me da lo mismo? ¿Me da lo mismo? ¿Me da lo mismo? ¿Me puedes escuchar? Que yo te he escuchado. ¿Me puedes escuchar? Que te he escuchado. Y has tenido un problema como millones de mujeres. Y entiendes, si tienes que dar gracias al cielo, ¿eh? De poder estar aquí y no como estás siempre con la uña sacada para que estás amargada. No, perdona. Si se acabó. No, perdona. Amargada yo no estoy porque... No, perdona. ¿Amargada estás tú? ¿Que no? ¿Amargada yo? Que contigo no se fija nadie. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas. Si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana. Para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.